¡Qué emoción después de ese debate, donde ya las encuestas en muchos medios de comunicación dicen que ganamos! ¡Que ganamos el debate! Este debate no es el singular. Este debate no lo gané yo o Josefina Vázquez Mota. Este debate lo ganamos todos. Este debate lo ganamos para el PAN y para México. Este debate nos ha permitido decir por qué somos diferentes. Somos diferentes, porque a diferencia del candidato del PRI, a nosotros sí nos dio tiempo para contestar, para dar propuestas y también para replicar. Porque no necesitamos teleprompter para escuchar las voces de la gente. Porque nunca respondió su segundo lugar en corrupción y muchos misterios los dejó sin contestar. Somos diferentes, porque no hablamos de una cosa. Y tenemos, como ellos, a un prófugo de la justicia en Coahuila, acusado por lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado. Somos diferentes, porque él provocó que el Estado de México cayera del lugar número 11 al 29 en el logro educativo en español para su Estado. Al ir mañana al trabajo, al hablar con nuestros amigos, al decirles que cuando pierden el teleprompter, pierden también el voto de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!